¿Crees que el nivel de la plantilla se corresponde con la clasificación actual? Yo creo que no, porque si no querría decir que no, creo que podamos sacar el equipo adelante. Creo que la clasificación actual no es la realidad de lo que podemos hacer en la plantilla. La respuesta a ese escueto sería no. ¿Qué es lo que más te ha llevado la atención en estos tiempos días de trabajo? Se me ha confirmado un poquito lo que sabía de que el grupo humano es muy bueno. La dedicación que están poniendo, el interés y las ganas. Tengo que beber, que realmente vaya a haber una continuidad en eso. No me sirve porque ahora acabo de llegar. Me placerlo hasta el último día y ser buen profesional en eso. Pero la verdad es que estamos encantados. Estamos encantados porque los veo muy, muy animados. Trabajo psicológico estoy haciendo poquito. El hecho de trabajar como estamos trabajando parece ser que está sentado bien. Y a la última, se comentaba, se asociaba estos días el interés del Sporting con jugadores como Floraujo. No sé si interesa, te podría encajar o lo descartarías totalmente ese interés. Bueno, a ver, el tema fichajes... Yo estoy muy centrado ahora con el partido del Betis, con los nuestros, que son los que realmente ahora me preocupan. Sí que con Nico tenemos algunas obras, hay algunas líneas maestras marcadas. Pero estoy un poquito en ese sentido, que cuando haya algo que se pueda acercar, pues Nico me informará y tomaremos la decisión cuando toque. Pero no estoy muy, muy obsesionado ahora con eso, porque tengo mucho trabajo con los que están aquí. ¿Tiene en mente ya la decisión española? ¿Tiene en mente ya el equipo? Después de lo que falta todavía unos días. Pero bueno, no digo que me vayas a dar alineación porque me imagino... Eso no, yo no voy a atinar a nadie. Bien, bien. Muy bien, gracias a mí. Esto, pero bueno. Más o menos, ahora mismo, ahora mismo. Sí, sí, claro, te diré un 90% pensado. Un 90% pensado, sí. Y alguna cosa pues que quiero acabar de pensar mejor y está. Y en esa alineación que tienes en mente, ¿hay muchos cambios? Lo que venimos siendo acostumbrados. Pues si te digo la verdad, no me he puesto a apuntarlo. Me he puesto a apuntarlo, pero si la palabra es muchos, la respuesta es no. Rubi, Pablo, ya es en la radio, Marca, es Marque, Marque. Marca, quería preguntarte sobre todo por cómo te has encontrado el vestuario. Muy bien, muy receptivo. Hombre, también dolido porque se han marchado unas personas, normal, y por la situación. Pero a la vez pues con ganas de vivir alegrías, no de vivir tristezas. Entonces, ellos ahora pues se están acogiendo a que tienen ganas de trabajar y ganas de sacar esto adelante. Bueno, en este caso ahora con nosotros. Pero muy bien, me lo he encontrado muy bien. Rubi, Juan Gance, de 1-2-0. En este momento, para un equipo como el Sporting te han tocado anímicamente. Bueno, no me digas que hay buen ambiente, digo. Sí, porque a lo mejor, cuando realmente se verá, perdona que te corte, es cuando tengamos una circunstancia negativa en el partido. Si se ha superado, dijéramos, ese estado anímico malo, es cuando te pasa algo malo en un partido, veas si el equipo sigue reaccionando bien o le vienen los fantasmas otra vez. Ahí lo veremos. Pero a día de trabajo, no hay nada, no hay que estar diciéndole al jugador, ánimo, va chico, no, no, todo esto nada. Ah, pero quiero preguntarte. En este momento, ¿es más importante todavía lograr un buen resultado pronto para el equipo de Transpoli? Para mí, sería fantástico. Es que, el año pasado yo creo que nos pasó. Llegamos a Levante, el equipo hizo unos partidos enormes al principio, pero con una intensidad y muy buen fútbol, a nivel ataque y en el defensivo, y no nos sonrió eso, y yo creo que nos mermó, ¿no? Entonces, si ahora pudiéramos ya sacar un buen resultado, todo se multiplica por cuatro. Yo quiero que sea así, yo quiero, yo quiero aprovechar ya la primera, pues que van a aprovechar para sacar puntos. Ayer tuvimos en el ensayo, cuando hiciste el partido con los equipos de once, tuvimos un 4-4-2, también un 4-2-3-1 al principio con MD. ¿Pueden ir por ahí los tiros? Bueno, a ver, yo soy, ya os aviso ahora, ¿eh? Soy un entrenador que, como sé que hoy en día, no aquí, en cualquier sitio, se intenta dar toda la información del equipo, para, bueno, por un lado lo enfocáis como vuestra obligación, es tener informado a la gente, pero yo tengo que intentar que el rival lo esté informado. Eso lo tengo que intentar porque sea, lo tengo que intentar. Pero además, por ejemplo, en este fin de semana sé que, bueno, el rival es un cuerpo técnico que trabaja muy bien los rivales, y ya que tengo la baza que no me ha visto cómo va a jugar, pues voy a intentar guardarlo hasta el final todo lo que pueda, dentro de que no confunda a mis jugadores. Porque ellos tienen que saber a qué vamos a jugar y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Creo que no nos tenemos que obsesionar mucho con el dibujo inicial. Es decir, cuando tú estás atacando ese dibujo se desmonta muchas veces y se puede variar a dos o tres diferentes, y cuando estás defendiendo también a veces, ¿no? Puedes empezar con un 4-2-3-1 y que resulte que uno de los medios puntos se meta dentro y parece un 4-3-3. Quiero decir que no creo que ahora nos asesionemos mucho con eso. Dentro de esos ensayos, estos días hemos visto a Carmona de Pivote, hoy incluso ha repetido. No sé si es una idea que tienes la idea. Bueno, es que también va respondiendo también, acabando de responder a él, que digo con esto, también yo quiero verlos. Claro, yo al otro día hago un 11-11 porque quiero verlos. No hago un 11-11 para decir, ¿se va a jugar así seguro? No, a lo mejor si se juega así, a lo mejor no. Pero yo quería verlos, yo quiero verlos. Y quiero hacer algunas pruebas y ver cosas, simplemente, para sacar mis conclusiones. Antes hablabas de que Targón llegara a la primera victoria con el Levante. Fueron tres jornadas, pero yo me refiero que ya los dos primeros partidos con el Valencia y el Depor es que los podíamos haber ganado, porque el equipo jugó muy bien. Pero mira, se nos escapó un empate en casa con el Depor y el Valencia al final, pues impuso su calidad, no tiene media hora, pero las ocasiones no tienen siete prostras. El primero victoria creo que fue aquí en el Molinón, corregirme si nos equivoco. Sí. ¿Te hubiera gustado empezar en el Molinón, el primer partido? ¿Te hubiera gustado estar en el Molinón y no hacerlo fuera? ¿O jugando fuera por aquello de, bueno, la tensión un poco...? Yo lo que tengo para ver es que, y lo sabemos todos, que es más, en teoría, fácil ganar en casa que fuera. Por lo tanto, sí que me hubiera gustado jugar en el Molinón, porque sé que tengo más posibilidades. Porque tengo la afición, el jugador está en casa, sabe de su estadio, y los números lo dicen siempre, ¿no? Ganar más en casa que fuera. Pero si nos sale bien, lo prefiero. Si conseguimos sacar buenos resultados en el evento de Bahía Balín en Samames, lo prefiero, porque entonces generaremos una expectativa aún multiplicada por los dos. ¿Y del Betis qué nos dices? Bien, es muy buen equipo, que creo que tienen muy claro lo que juegan, que es un equipo que tiene jugadores también determinantes, que todos sabéis, que vamos a tener que trabajar muy bien a nivel táctico para que ellos no puedan desarrollar el fútbol que están haciendo. Muy bien preparado, balón parado. Equipo complicado. O sea, sería el comercio. Yo quería preguntarte por el tema de los refuerzos. Ya sé que me dices que está Nico con el tema, pero ¿no convendría esperar un poco? Hay un pequeño mal a la que tú lo vieras y tú supieras un poco las carencias del equipo. Correcto. Por eso estamos jugando también con esa variable. Por eso digo, no es que no me preocupe, claro que me preocupa, pero también necesito un poquito de tiempo para ir sacando mis conclusiones de a qué le puedo dar prioridad en una demarcación o en otra. Y el Sónico me está abriendo la puerta para decir, no, es que también lo quiero hacer así. O sea, no hay ningún problema. Juan Aguja de Sasturias. Ah, perdón. Rubén Díaz de Golaberaje. Me parece que todavía no has podido trabajar nada sobre el tema, pero bueno, Abelardo reconocía que había un problema claro de fragilidad en el tema de la estrategia, tanto defensiva como ofensiva. ¿Eso en el juego actual es algo que te preocupe mucho o crees que es algo que vas a necesitar menos tiempo para poder corregir? A mí me preocupa todo lo que afecta al juego, todo. La estrategia es una parte fundamental también en el juego. Entonces, me preocupa, pero me preocupa como el equipo también sepa cómo tiene que defender, cómo tiene que presionar, cuándo lo tiene que hacer. Me preocupa muchas cosas. Entonces, a día de hoy no me preocupa solo una. Entonces, estoy intentando ir dándole cosas al equipo progresivamente para que vaya asimilando y no metérselo todo un golpe. Juan Aguja de Sasturias Televisión. Llevas ya dos entrenamientos, has conocido ya un poco más la plantilla. ¿Crees que con este equipo se puede jugar más a tener el balón, a llevar la iniciativa? ¿O ves un perfil más de esperar, robar y salir rápido? Yo creo que tenemos que saber hacer las dos cosas. Es decir, cuando estemos bien, cuando nos encontremos que sabemos leer el juego, jugar lo que podamos, todo lo que podamos. La plantilla da para poder hacerlo. No quiero que confundamos con el tener el balón por tenerlo, sino que es para marcar goles. No para ir intentando hacer posesiones y rondos. No, es para buscar el gol. A veces tienes que dar cuatro pases, a veces tienes que dar ocho y a veces en el segundo ya te sirven. Es decir, que a mí lo que quiero es buscar la portería, ¿no? Pero a la vez sé que me van a dominar muchos partidos también. Entonces tendré que salir a un contraataque y no decir, no, como solo jugamos a tener el balón, no vamos a contraatacar. Pues un poquito, lo dije, creo que la verdad es que a mí me gusta intentar trabajarlo todo. En ambos seremos más fuertes y en otros seremos más flojos, y eso ya lo sabemos. Pero que la idea tiene que estar en todo. Pero creo que sí que podemos jugar un poco más fuerte con los jugadores que tenemos. ¿Con este equipo en qué se puede ser más fuerte y en qué no tanto? Bueno, yo de momento lo que quiero es sobre todo que el equipo gane seguridad defensiva. Partiendo de que tú ganas seguridad defensiva, somos gente que intentamos que haya también creatividad y que el jugador se exprese y que seamos descarados. Entonces lo del ataque quizás me preocupa un poco menos ahora. Me preocupa que ganemos seguridad defensiva y que el equipo se sienta que es fuerte en ese aspecto. Por el perfil de los futbolistas que vas viendo que tienes, que ya conocías, como dijiste en la rueda de prensa de presentación. ¿Ves a un equipo con más capacidad para jugar de una forma más efectiva por dentro o crees que también cuentas con jugadores exteriores para que puedan funcionar? Yo creo que nosotros lo que tenemos mucho es gente para poder jugar por dentro. Porque los jugadores que juegan por fuera también son gente que normalmente se asocian muy bien por dentro. Es decir, si hablamos de los Víctor, de Moy, gente así, son gente que no son específicos de fuera, de irse por fuera. Eso es lo que quizás tenemos menos, ¿no? Entonces si tú me dices, ¿tú crees que tenemos gente para jugar por dentro? Diría que sí, que tenemos bastantes. Los de fuera son más de meterse dentro que de jugar por fuera. Gracias, porfirio, de Benesports. Yo quería preguntarte en el tema anímico, ¿cómo te has encontrado la plantilla que ha logrado muy pocos puntos en las últimas jornadas? Una eliminación de Copa del Rey con dos partidos también bastante malos. En el tema anímico, ¿cómo te los has encontrado? Y otro, ya te lo preguntamos otro día, ¿no? La figura del coach. ¿Has hablado con Richi? ¿Sabéis lo que queréis cada uno? Sí, claro. Como no os he encontrado, lo he comentado un poco. Por un lado, dolidos por la gente que ha marchado. Esto es normal. Pero también animaos para sacar esto para adelante. Mucho más de lo que puede parecer. ¿Vale? En cuanto a con Richi, claro que he hablado. Estamos en contacto. En principio, como es una persona que se tiene que desplazar para venir. Yo ahora, de momento, he preferido asumir todo lo que es el minutaje de entrenamiento, de sesiones, a mis espaldas. Obviamente, él está totalmente capacitado porque lo conozco como profesional. Es un espectáculo. Y, además, se ha ofrecido ayudarnos cuando haga falta y lo iremos valorando. ¿Le querías decir algo? No, era sobre, precisamente, la línea de forza. David González de la cadena SEL. Quería preguntarte, hablabas ahora del condicionante de tener que jugar dos partidos fuera de casa. Al margen del salto de calidad que supondría conseguir resultados fuera, también algún jugador habló aquí de que al equipo le estaba afectando un poco la presión del Molinón o algunos jugadores en concreto. Ese es el factor bueno también de empezar con dos partidos fuera de casa. ¿Has percibido eso? Que alguno casi prefiere jugar fuera de casa que en casa. No, yo no lo he percibido. No. No. Como tampoco lo he vivido, no te puedo decir si es verdad o no es verdad. O sea, no lo he vivido. Yo no estaba aquí viendo si realmente nos afectaba al equipo el tema de esto. Pero yo creo que eso igual es una cosa que no es tan importante. Quiero decir que es un momento que a lo mejor, pues sí que te cohibe, pero eso lo pasa a todos los futbolistas en casa, de cualquier equipo del mundo, cuando ve que la afición, que a lo mejor merecidamente no está a tu lado en ese momento, ¿no? Porque no le estás dando nada, porque no estás siendo intenso y la afición también se apaga. O se pone nerviosa y te silba un poco. Pero eso es en todos los sitios. Fernando García de Dios, de RPA, de la Radio Autonomía de Asturias. Antes se preguntaban por el Betis. ¿Qué es lo que más te preocupa del equipo verdurán? Primero, que es un equipo. Que no estamos hablando de individualidades solo. A mí en el fútbol me gustan mucho las individualidades. Soy un amante de la gente con mucho talento, pero lo más importante para mí es el colectivo siempre. Y ellos trabajan en equipo. Es un equipo que está totalmente estructurado, que es fuerte en muchas facetas, incluida la del balón parado muchísimo. Y a esto, sumarle, que a nivel individual, pues sabéis que hay un jugador que marca 15-20 goles cada año, pues que es muy peligroso. Hay que tener que estar atento. Y a un jugador de creación, que realmente está, a mi modo de ver, haciéndolo muy bien. Carlos Llamas, de la cadena Jópez. Ayer decía a Carmona que les habías pedido a todos los jugadores que fueran espontas. Te quería preguntar si lo están siendo, si estás satisfecho con cómo están asumiendo todo lo que le pedís. Y luego la segunda, sobre Rachid, es un jugador que hace unos días estaba cerca, a lo mejor, de salir. En ese compás de espera que te marcas para conocer a todos. ¿Rachid es un jugador, por lo que has visto, por lo que te conoces ya, que puede encajar contigo? Es uno de los jugadores que también necesito un poquito más de tiempo, ¿sabes? Porque sí que es verdad lo que tú dices, que se están valorando operaciones fuera. Pero claro, yo lo he visto desde fuera. Necesito estar en el día a día, casi más en el tema del entrenamiento que en el partido. Necesito ponerlo. Entonces es un poquito esto. También está en una edad que si realmente no ha de participar con una forma continuada, pues a lo mejor es una edad también que hay que valorar ese tema. Así que voy a acumular minutos, pero luego lo veremos. Sí, si están siendo esponjas, como tú les pedías en el vestuario. Yo creo que alguno a lo mejor llevará una empanada en la cabeza. Yo creo que alguno. Pero también soy muy pesado en decirles que tranquilos, que pregunten qué tal, y que yo estoy haciendo una semana que tampoco quiero volver, lo que sé. Porque hay un partido muy pronto y quiero que vayan cogiendo pasito a pasito. Por eso contestaba antes de allí, que a lo mejor aún no hemos hecho cosas que tendrían que haberse hecho, pero es que no se puede hacer todo, poquito a poquito. A pesar de que quizás estoy dando información. Claro, estoy dando bastante información al jugador. Quiero que aprenda a jugar con la información. Es fundamental. Rubén, hay dos jugadores que han sido muy importantes en los últimos tiempos, porque son Mere y Sergio. No tienes a ninguno de los dos. Te preocupa especialmente que para el primer partido precisamente no estén ellos dos. Es una respuesta que quizás me la harás de aquí un tiempo con otros jugadores, y siempre digo lo mismo. No pierdo mucho tiempo en pensar con los que no están. Pierdo el tiempo en darles servicio, en preocuparme de cómo estáis, pero a la hora de pensar en el partido no me lamento, me falta este jugador o me falta el otro, porque no voy a poder cambiarlo, ¿sabes? Estás hablando de dos jugadores, pues que obviamente, pues bueno, quizás dos jugadores que están dando un nivel, bueno, que lo pueden dar mejor posiblemente, seguro todos, pero son dos jugadores que si están a un buen nivel, son muy interesantes para el entrenador. Al margen de lo que te has encontrado meramente en la plantilla quería preguntarte por lo demás en estas horas que llevas en Gijón, en cuanto a instalaciones, entorno, ambiente, estructura, si algo te ha llamado la atención, te ha sorprendido. No, que ya sabía que iba a un gran club, eso lo tenía claro, con una pibión que está viviendo el esporte continuamente, y por otro lado que la empanada también la llevo yo a nivel de caras, de nombres, de la gente que trabaja en el club, a uno o el otro, como se llama, y tengo ganas de situarme y que pase un tiempo para poder haber trabajado con el equipo y también conocer ya a toda la gente, ¿no? Esto es un poco... ¿Te sorprendió ayer con el día que hacía, que era un día frío, que hubieron unas 200 personas? No, es lo que te digo, es que sabía que iba a un sitio que es diferente en este sentido, que la gente lo vive mucho, y me consta que no solo es en ciudad, sino que es en pueblos y tal, y que la gente aquí no es tanto primero del Barça o del Madrid como en otros sitios, sino que es del Sporting, y luego a lo mejor también del Barça o del Madrid, pero del Atlético, del Madrid, todo lo sé, pero, ¿sabes? Y eso lo sabía. Tú estás contando con Juan y con Rubén, con los canteranos del filial, más o menos también con los nuevos canteranos que estaba contando el Pitu, no sé si son dos jugadores que van a entrar en los entrenamientos del primer equipo con frecuencia, o si van a estar tobogados un poco entre el filial y el primer equipo. En principio, lo que no he querido es variar la situación de nadie que tenía anteriormente. Si el Pitu entendía que Rubén y Juan eran jugadores que tenían que estar en el primer equipo, pues yo no he querido llegar y decir, pues yo no lo veo así, al revés. Yo confío que lo que se estaba haciendo era porque se estaba haciendo bien y creo que es así. A partir de aquí, aún me he de reunir tiempo con el entrenador del filial, con entrenador de división de honor, marcar unas pautas, porque a mí me gusta mucho utilizar la gente de abajo y dar minutos, y el que se lo gane, pues que pueda debutar o quedarse. Al final, la idea tiene que ser esa. Pero a día de hoy, lo que estoy haciendo es tratar a todo el mundo un poco como... Ya estaba así, pues estaba así. Seguro que estaba así por algo. En ese sentido, no sé si viste ayer el partido del B. Lo vio una persona del cuerpo técnico y yo no lo veo. ¿Y qué te han comentado? No, a ver, no sé el resultado y sé poca cosa más, porque es que no me ha dado tiempo a priorizar en estos aspectos. Sí que me preocupé en que una persona del cuerpo técnico viera al partido, pero bueno, no tengo ni piso, tengo que ir buscando también. Y como sé que nos vais a ver a menudo viendo partidos del filial, de división de honor, porque me perdiera uno o me perdiera otro, siempre va a haber alguien del cuerpo técnico si estamos aquí, ¿eh?